En el mes de mayo pasado se llevó a cabo en Aguachica y en Puerto Salgar el lanzamiento del programa de seguridad basado en el comportamiento. Este programa se desarrolla a lo largo de los 528 kilómetros de la ruta del Sol Sector 2. La finalidad del programa es que las personas salgan concientizadas, entiendan que para la empresa, para nosotros, lo más importante es la seguridad, lo más importante es la vida de ellos, no es la producción, es la vida de ellos. El programa tiene cinco fases. La primera es el diagnóstico donde se midió el factor de riesgo psicosocial, se aplicaron encuestas de percepción de clima de seguridad y se diseñó el programa. Los integrantes de consola aplican diariamente todas las normas de seguridad que se deben tener en cuenta al construir una obra vial como esta. No, yo siempre he dicho, el cuido de cada persona es particular y siempre debe cuidar uno mismo, principalmente, aunque sin embargo las recomendaciones que yo les doy siempre es basado en el comportamiento de cada uno en el día, porque de pronto si la están haciendo mal, uno lo llama la atención, vea que está haciendo esto mal, hágalo así y así, que es lo más importante. La segunda fase es la difusión donde se les da a conocer el programa a todos los integrantes de consola. Los elementos de seguridad son indispensables antes de iniciar el programa a todos los integrantes. La tercera fase es la capacitación a líderes y coordinadores en competencias humanas. La cuarta es la intervención donde se levanta la línea de base del comportamiento y se inicia la retroalimentación. Por supuesto, uno de los principales objetivos es cuidar la vida de los integrantes de consola. Los implementos, yo siempre he dicho, si uno para arrancar cualquier obra o cualquier tarea para realizar, tiene que analizarla y mirar qué riesgo tiene uno para uno empezar, que es lo más importante. Nosotros venimos acá por el crecimiento a la familia, a nuestros hijos y por ellos es que estamos aquí trabajando. Y la quinta fase es el seguimiento donde se realiza la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de los resultados y se compara la línea base con la continuación de los objetivos que se han propuesto para realizar los planes de mejoramiento. Pero el programa me ha gustado porque de todas formas la gente ha tenido más conciencia de lo que es la seguridad. La vida de las personas que ayudan a construir la obra vial más importante de Colombia es una prioridad para Consol y para la concesionaria Ruta del Sol.